Pagos de Snap y BT de hasta 1.700 dólares. ¿Qué estados estarán recibiendo los beneficios antes de Navidad? Diciembre ya ha llegado, y con ello, además de pasar más tiempo con la familia y con los amigos, es también una época en la cual se vienen gastos muy fuertes, por lo cual una ayuda extra obviamente no le va a caer mal a nadie. Y es que esta es justo la razón de ser del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el SNAP, el cual está enfocado en otorgar beneficios para las personas que viven en los Estados Unidos y que tienen los ingresos más bajos de sus estados. Es por ello que hoy vamos a estar viendo que estados estarán enviando los beneficios un poquito antes de Navidad con grandes pero grandes pagos para las familias estoneses en esta gran época. Junto a esto también estaremos hablando sobre nuevas propuestas legislativas. Y es que en diversos estados buscan aumentar los beneficios mínimos de los cupones para alimentos en 100 dólares como mínimo. Es un esfuerzo por abordar la inseguridad alimentaria y poder apoyar a las familias necesitadas. Y legisladores en varios estados de los Estados Unidos están promoviendo iniciativas para poder aumentar los beneficios mínimos de los cupones para alimentos conocidos como SNAP y BT. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video, porque se van a llevar sin duda alguna grandes pero grandes noticias. Aunque el programa de SNAP y BT es un programa liderado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la USDA, cada estado está encargado independientemente de determinar elegibilidad, así como también especificar cuáles serán las fechas en las cuales se envían los beneficios. Pues estamos entrando en la recta final del año 2023 y aún hay estadounidenses que no han recibido su dinero de los cupones de alimentos respectivos a este mes de diciembre. Pues hoy vamos a contarles de los estados que pueden estar otorgando una ayuda superior a los 1.700 dólares y cuyos beneficios estarán llegando antes del 23 de diciembre. Es decir, que te pueden servir incluso hasta para tu cena navideña. ¿Qué estados son los que estarán enviando los cupones de SNAP antes del 23 de diciembre? El primer estado es Alabama. Recordemos que en Alabama se utilizan los dos últimos dígitos del número del caso del beneficiario. Luego tenemos Delaware, el cual usa la primera letra del apellido de los beneficiarios. Este comenzó a enviar los beneficios desde el 2 de diciembre y terminaría el 13 de diciembre, así que este estado ya estará prácticamente hecho y por hecho. Luego tenemos a Georgia, donde los pagos comenzaron a partir exactamente del día 15 de diciembre, o sea, el día de ayer. Si tu identificación termina en 50-59, recibirás SNAP, pues, el día de ayer, 15 de diciembre. Y el 17, o sea, el día de mañana, recibirán aquellos cuyo número de DNI termina con 60-69. Luego tenemos a Indiana, el cual usa la primera letra del apellido de cada persona. En el mes de diciembre se hacen los pagos cada dos días, o sea, prácticamente este termina también hasta finales de diciembre. Luego tenemos a Louisiana, el cual toman en cuenta el último dígito del número de seguro social. Y por último tenemos a Maryland, el cual usa las primeras tres letras de tu apellido. La manera en cómo cada estado va a enviar los beneficios va a ser variable. Por ejemplo, algunos van a decidir en base al número de seguro social de las personas, y otros más se van a basar en la primera letra del apellido del beneficiario. Unos más tomarán en cuenta también las peculiaridades de cada caso. Hay que tomar en cuenta que los beneficios de más de 1.700 dólares son para las familias que tienen conformada como el máximo, o bueno, el estándar máximo, que son de hasta 8 personas por hogar. Pues muy bien, ahora hablaremos sobre esta propuesta legislativa para tener un aumento mínimo a los cupones de alimentos en 100 dólares. Pues esto ha comenzado con la iniciativa de varios estados. Uno de ellos, el cual varios estaremos mencionando, es Nueva York. En el cual, los legisladores, encabezados por la senadora Rachel May, han presentado una nueva legislación que busca elevar el beneficio mínimo de SNAP a 100 dólares por hogar. Actualmente el beneficio mínimo para los hogares elegibles con uno o dos miembros es de 23 dólares. Según las pautas federales, y se espera que este aumento propuesto, ayude a mitigar la inseguridad alimentaria en el estado. El proyecto de ley propuesto establece que si los hogares cumplen con los requisitos para el beneficio mínimo, según estas pautas federales, el estado de Nueva York complementaría esta diferencia, para poder asegurar que cada hogar reciba al menos 100 dólares en cupones para alimentos. Este movimiento está respaldado por docenas de legisladores estatales, como lo hemos mencionado, los cuales se han firmado en una carta en la cual todos han escrito, y han instado también a la gobernadora Katie Holtzul a apoyar este aumento de SNAP. Recordemos que durante la pandemia, las familias del centro de Nueva York se beneficiaron significativamente de la asistencia de emergencia de SNAP. Sin embargo, cuando los beneficios expiraron a principios de este año, los hogares han perdido un promedio de 151 dólares al mes. La propuesta de este aumento busca evitar una mayor inseguridad alimentaria en el estado de Nueva York, particularmente en el centro del estado, el cual tiene un porcentaje mucho más alto de participación de SNAP a nivel nacional. La senadora Rachel May enfatizó la importancia del programa de SNAP, describiéndolo como un programa muy vital para una parte significativa de la población. Este es un programa vital del cual depende gran parte de la población, y debemos fortalecerlo. Pues de este modo es como instó la gobernadora Holtzul y a sus colegas a que respalden el aumento de los beneficios mínimos de SNAP en la próxima temporada presupuestaria, con la esperanza de reducir considerablemente la inseguridad alimentaria en muchas comunidades locales. Pues bueno, les dijimos, no es el único estado, Nueva Jersey. El estado de Nueva Jersey fue el pionero en garantizar un beneficio mínimo de SNAP, elevándolo hasta 95 dólares a principios de este año 2023. Luego de este le siguieron otros estados, como ser Virginia Occidental y California, los cuales también presentaron sus propios proyectos de ley muy similares para poder aumentar estos beneficios mensuales de SNAP. En Virginia Occidental también se busca un aumento que al menos iguale las asignaciones federales de emergencia para personas en concreto, como ser mujeres embarazadas y hogares con niños. En California, la senadora Caroline Mendibar también propuso un proyecto de ley para elevar el pago mínimo mensual de SNAP a 50 dólares entre 2024 y 2025. Estas iniciativas legislativas destacan la creciente preocupación que existe por la seguridad alimentaria y la determinación que tienen los estados para abordar las necesidades de las comunidades que son las más vulnerables a través de la mejora de los beneficios de los cupones para alimentos. Recordemos que esta no es la única propuesta que se ha realizado recientemente dentro de los legisladores, ya que están buscando la aprobación de la ley de alimentos calientes, el cual pues podría significar mucho para las familias estadounidenses que no pueden preparar sus propias comidas. Se trata de 100 legisladores que están presionando para que se apruebe la ley de alimentos calientes. Esta ley entraría dentro de la ley agrícola del año 2023. Es una legislación que podría permitir a los beneficiarios de SNAP comprar alimentos calientes y preparados, así pues podrían sacarle un mejor provecho a sus beneficios. La representante estadounidense Abigail Spanberger, de Virginia, está liderando este esfuerzo bipartidista, tanto entre demócratas como republicanos. Están pidiendo a los líderes del Comité de Agricultura dentro de la Cámara de Representantes y del Senado de los Estados Unidos que nos permitan a los beneficiarios del programa de asistencia nutricional suplementaria, el SNAP-EBT, poder comprar productos alimenticios calientes, como ser salchichas calientes, sándwiches preparados, en tiendas minoristas, de comestibles. Todo a través del programa SNAP-EBT. Gracias. 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 Gracias.